Hoy celebramos juntos este Premio Soberano 2024, Jochi, con un cierre, mira, pero allá arriba, el creador del movimiento urbano en República Dominicana, el papá del rap, Lápiz Consciente. Con el lápiz no, y lo digan los otros. Con el lápiz no, tú... Miren, la que presentación más bacana. Caballos de muchachos, porque... Que no hable de dinero ni fama en el mundo entero. Que no hable de dinero ni fama en el mundo entero. No, 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 no. En la vida Soy 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 Internacional joven rico y famoso Internacional joven rico y famoso Internacional joven rico y famoso Inteligencia y soy muy peligroso Internacional joven rico y famoso Internacional joven rico y soy soy Y no me caen. Yo estoy cansado de la radio, de la TV y de la prensa. Yo estoy cansado de la radio, de la TV y de la prensa. ¡Ay, mi madre! La mejor participación en los premios Soberano 2024. ¡Yay, Kina! ¡Con el lapinoto!